Sabes bien quién soy Sabes bien quién soy Sabes bien quién soy Sabes bien quién soy Cuando lo quieras Un sabor amargo está Que no trata de escapar Sé que cambiará Sé que no será Sé que no será Sé que no será ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿Por qué sales de mi vista? Día tras día hemos estado Todos, todos los días Me faltarás, me faltarás ¿Cómo me tratarás? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Sabes bien quién soy? ¿Sabes bien quién soy? ¿知道 bien quién soy? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.